La empresa Bacus inauguró sus nuevas instalaciones de la planta de Motupe con una inversión de más de 200 millones de soles, logrando modernizar y mejorar la producción de la empresa. El objetivo es ampliar nuestra capacidad aquí en el norte, desde aquí en Motupe estamos cada vez atendiendo más localidades, antes se atendían desde Lima, hoy estamos atendiéndolas desde aquí, desde el norte, y dos, invertir en todo lo que tiene que ver con mejorar nuestra perspectiva con el medio ambiente. Este proyecto de modernización implicó la renovación de equipos con tecnología de punta y la recuperación de agua en el proceso de envasado, así como la instalación de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Es donde todo el agua resultante del producto se convierte en agua, por decirlo, amigable, hemos visto que cultivamos peces con esa agua, y esa agua se usa para regar las áreas verdes de la cervecería, y además se va a contribuir después en los riegos de cualquier campo agrícola de la zona. En la actualidad, esta planta ofrece 653 puestos de trabajo y abastece a 8 centros de distribución, que permiten que los productos lleguen a 7 regiones en el norte de nuestro país.